...en todo sentido a los hechos tales y tales como son. Entonces, no sé si el diputado Camacho, ¿ustedes se hacen alguna introducción previamente? Ah, perdón, es que no vi que ya habían llegado. No sé si ustedes se hacen alguna introducción de previo, si no les damos la palabra a los invitados. Entonces, le damos la palabra al diputado don Jorge Arguez. Gracias, presidente. Primero, para precisar, primero, que la opinión pública, porque manifestaciones suyas, presidente y el Partido de Liberación Nacional, era una acción que me parece a mí bastante deliberada, porque el motivo de que esta audiencia se viera dentro del espíritu civilista que tenemos los costalicenses y queremos representar también nosotros como diputados. Pero aquí en ningún momento manifesté, más bien lo hice de la forma de llamar la atención para que, en vista de que hemos venido colaborando con los proyectos que están en esta comisión, con respecto a la seguridad ciudadana, se pudiera traer aquí tanto al ministro de seguridad como a Mariano Figueres, como jefe nariz, y nunca en un acto deliberado, como se parece tal entender por parte de este diputado, que no es nuestra forma de ser, pero sí que estamos ante una acción que no podemos nosotros como diputados de la pasada. Eso para aclarar la opinión pública de que efectivamente siempre vamos a estar colaborando con la parte de la seguridad ciudadana, pero eso nos llevaba a que hagamos un alto en el camino, porque los costalicenses queremos saber si con estas actividades vamos a tener una seguridad ciudadana garantizada, o más bien las herramientas que vamos a dar a los cuerpos represivos pasen mal represión para que el ministro del ministro del ministro. Por eso, primero que nada, para dejar bien claro la posición mía, pues, para... Gracias, señor diputado. Entonces, procedemos a dar el uso de la palabra a don Gustavo y don Mariano, no sé si ustedes tienen o prefieren algún orden para hacer uso de la palabra, básicamente lo que queremos es, lo que la comisión desea es conocer en detalle lo que ha sucedido en torno a un hecho que, por supuesto, ha preocupado aquí a la Asamblea Legislativa, que generó una moción de aprobación, de investigación, o por lo menos de conocimiento de los hechos. Entonces, sin más que ámbulo, le doy la palabra a don Gustavo, le damos la bienvenida al diputado, que hoy nos visita en la Comisión de Seguridad y dando el rato. Gustavo. Gracias, muy buenas tardes, señor presidente, señores diputados y presentes, diputados especiales, señores de la prensa. Bueno, primero que todo, quiero hablar de que este señor es fiel creyente de que el asunto de tierras aquí en Costa Rica, pues es un problema que se ha dado desde hace muchos años. Y existe una serie de procedimientos de desarrollos en el Ministerio de Seguridad Pública, pues que se están haciendo y se van a hacer todo ese aparado a los sistemas de legalidad. No es que a este servidor se le haya cumplido hoy o mañana o pasado, irá a desahogar a campesinos, a gente de este, a gente de trabajo, a gente de los que se le ocurrió esto. Aquí el tema es un asunto de legalidad de un niño. Y existe, en este caso concreto, es un desarrollo que se ha debido por su tratamiento desde hace muchos, muchos, pero muchos años. Desgraciadamente, pero dichosamente, como se fue este servidor por ya resolver el asunto, debido a esta orden judicial de la señora juez, pues nada, no hará pie a que ningún procedimiento legal se dé un fin de ir subsanando o de pararlo. Y lo digo porque en el mes de junio, ahí ya se estaba generando un posible orden de desahogar. Y se ejecutó, como bien lo hizo en ese caso, la señora viceministra María Fulme. Yo lo encontraba en ese momento, y ella no había que proceder. Y, pues, se dio lo que todos conocemos. Una vez en el que se salvaron, pues, los señores campesinos, el señor Tomago, el puente, y durante varios días, tuvieron parado el tránsito por esa carretera del puente. Pero, pues, normalmente, los campesinos, y 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 los campesinos, ya para el mes de diciembre, yo le voy a decir sinceramente, este servidor, no quería proceder con esa búsqueda, por lo tanto, a mí me parecía totalmente la injusticia, entre niños y mujeres, para poder desatarse, no lo hicieron, no yo sabía que así, ahí se pusieron un depurso, y se paró nuevamente, ese es el salón, y para dedicarse a aproximadamente, el mes de febrero, pues ya estando la orden firme, que es lo que estamos viendo en este momento, se tenía para gestionar, el viernes, 19, de este mes, y, también, terminó aún, a un paro que se, se puede interazar, pues que no suspender, y que se los va a revisar, ¿cómo es imposible? que posiblemente se vaya a largar unos meses, mientras pasara la vista, por lo que se enteré, el martes, 16, estando este servidor, el señor gobierno, se me informa, a varios, a las 5 de la mañana, saliendo yo, de la casa, se me informa, hay, varios, tatecinos, que poseen, en esta fija de Chambiro, que están en la zona, en la parte de Palma, manifestándose, por la actual, el cual desagogo, que se va a hacer, en, día, día viernes, y, en ese momento, trae como director, y dice, jefe, vamos a coordinar, lo que hace casi todo el proyecto, porque es un tipo de manifestaciones, pues nosotros hacemos un acompañamiento, vamos, caminando, junto con, la gente que existe, pues, en ese momento, con el movimiento, en San Pico, y, le hacemos el acompañamiento, ya es uno de las 8 de la mañana, aproximadamente, ya está comunicado, sobre el puente, y, me dice, todo el traje, que, los presentes, ahí, que son aproximadamente, 60 y 70 personas, pues están tomando un carril, y están pasando, de un lado, hacia el otro, por el puente, de la otra, esto, ocasiona, un coje de movimiento, ustedes saben, que, esa carretera, es bastante transitada, principalmente, por, por la quinaria pasada, por, y eso, si bien es cierto, había un carril, donde se, estaba generando, el tránsito, pues era, gracias también, al labor, que estaba, en el servicio, de la pública, porque aparte de eso, también, tenían que realizar, funciones de, de policía de tránsito, porque, decimos que había, uno, dos funcionarios, justamente, en el lugar, entonces, tenemos que estar, abordando, en esa dinámica, incluso yo, me decía, tal, mientras, se esté tomando, un carril, pues, vamos a, a estar, dejando, el que, el problema fue avanzando, y, por todo eso, de, de que, eh, ya, la gente, se estaba, pasando sobre el puente, se sienta, en el puente, y, pues, produce un bloqueo, ahí, les quiero, les gustaría lo siguiente, y, de repente, este servidor, durante su vida, ha estado, eh, amparado, y ha estado, siempre, al servidor, al servicio, de la justicia, conoce, perfectamente, el tipo de asesoramiento, que hay que hacer aquí, y me ajuste, a la normativa, el hecho, de que se tome una decisión, por parte de este servidor, que fue este servidor, que, ordenó el desarrollo, el desarrollo del puente, eh, fue primero que todo, desde el momento, que se inicia, esta, esta marcha, los, eh, compañeros de fuerza pública, los asesores legales, ellos se comunican, con el fiscal, esto, esto es lo típico, esto es lo normal, cuando ustedes den un reten, eh, en un bloqueo, lo primero que nosotros hacemos, es hablar con el fiscal, y ahí en adelante, todas las labores, todas las funciones, que se desarrollan, por parte, de estos servidores, por parte de este servidor, pues, está parada de hecho, porque es, bajo dirección funcional, cuando se va a, cuando se va a enfrentar, o se va, a dibujar, que se está cometiendo, un perito, en este caso, pues es, la operación, de, de la vía, de tránsito, pues nosotros hablamos con el fiscal, se le presa, se le presiona el cuadro fáctico, que estamos en ese momento, y ahí es cuando se le exige, cuando le exige el fiscal, o sea, a detener, a las personas, que están, en ese sentido, es que se actúa, es amparado, siempre, a la legislación, vigente, está así, señor presidente, señor diputados, que a raíz, de la situación, que se genera en el puente, pues, hay varias personas detenidas, porque son como siete, aproximadamente, y esas siete personas, se presentan, ante el fiscal, que estaba dando la dirección funcional, y a la directriz, o a la ordenamiento, de que se están interrumpiendo, pues, que los presenten, con un informe, policial, al ministerio público, ¿cómo se presentaron? Bueno, a raíz de eso, fueron indagados, y se le quitaron ciertas, medidas cautelares, que ahorita, el comisionado, la verdad, nos va a ampliar, les traemos una pequeña presentación, yo lo que quiero es, ser muy claro, muy transparente, de que este servidor, nunca, nunca ha estado de acuerdo, en cometer actos inmunituales, y mucho menos, menos cavar, los derechos, la mitad de las personas, y mucho menos, mucho menos, a los, a los campesinos, que son, la parte, primordial, que son la gente, que realmente, nos da la razón, de ser en este país, entonces, en eso, yo quiero darlo muy claro, que, nunca voy a atropellar, los derechos, que yo se, mucho menos, ahora, que lo he hecho, como lo he dicho, si nunca lo hice, si ha logrado, el nuevo judicial, durante 32 años, de que lo he hecho, mucho menos ahora, que cuento con las competencias, que cuento con el conocimiento, y sé, a qué ampararme, en este caso, a la forma legal, que está diciendo, cuando trae la pequeña presentación, con el orden, el comisionado, por el orden, a don Jorge Enquías, para efectos del acta, que conceden acta, y le damos la bienvenida, acompañan al señor ministro, al señor director de la DIS, el comisario, don José Andrade, pero, comisionado, comisario, perdón, el comisionado, Marlon Huig, el comisionado, Alcides Arce, y la comandante, Yareli, Noguel, para que conceden actas, que ellos se encuentran presentes, tiene la palabra, Juan Manuel, si vamos a ver, si, nos ponemos de acuerdo, con el tiempo, porque, si no se falta, va a hablar la presentación, nosotros queremos también, presentar, unas, un video pequeño, también, cuatro o cinco minutos, porque, si veo que hay otros diputados, acá, y, para ver, como ellos también tienen, el derecho a, a intervenir, pues, ponernos el tiempo, ponernos el acuerdo, sobre el tiempo, si no, si quisiera que no, no lo hajen, como, este, la presidencia está muy flexible, me parece que el tiempo que ocupen ustedes, igualmente, ¿cuánto tiempo necesita usted, don José Ove, y el comisitario Andrade? Es muy rápido, cinco minutos, es, y, si, 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 tengo que vivir, los pasos, pues, mucho, por favor. Muchas gracias, me parece que podemos ser flexibles, don Jorge, no se preocupe, le damos el tiempo que ustedes también ocupe para su presentación, si, si quiere, le damos diez minutos para que hagan la presentación que trae el señor Andrade, y, y después aprovechamos para que ustedes hagan, hagan a ustedes, don Jorge, pero con flexibilidad, no, no estamos con limitaciones de tiempo. ¿Pueden proceder? Buenas noches, ministrado presidente, señores y señores invitados, presentes, creo que no voy a alcanzar los diez minutos, ministro presidente, diciendo que las marchas en este país han sido una de las labores más cotidianas de la fuerza pública. A diario, en este país acompañamos nosotros manifestaciones de muchos ciudadanos, disconforme con diferentes actuaciones en lo privado o en lo público de diferentes sectores del país. En esa realidad, hemos venido desarrollando, no solamente de la mano con el Ministerio Público, con el Organismo de Administración Judicial y otras autoridades, un protocolo cada vez más fin, sino que además de eso, el gobierno se genera una desperdicia necesaria de la fuerza pública para abordar estos temas, de manera muy expedita, pero también ajustada al pueblo de derecho. En esa realidad, porque quisiera agregar, lo que hemos hecho ya por decirlo, es que el evento que ocurre el 16 de febrero, se inicia alrededor de las seis de la mañana, una convocatoria de diferentes vecinos de la zona, y otros que no han vecino de la zona, en el sector de Palmar, y se empieza a conjuntar un grupo que se expone a manifestarse, a la zona del desalojo de Chambi. La fuerza pública, no solamente se hizo presente, sino que además acompañó la manifestación a lo largo de las calles de Palmar. Fuimos parte de la marcha, le damos la integridad de los marchantes, les acompañamos en todo momento, y alrededor de las seis pasadas de la mañana, casi siete de la mañana, los marchantes llegan a un punto que es medular en materia de seguridad, en materia de riesgo, y en materia de tránsito, que es casualmente el puente interno. A partir de ese momento, el abordaje inicia prácticamente en primera instancia, salvaguardando la vida de los magistrantes. El jefe local se comunica conmigo, de igual manera yo como ministro, y le pedimos que coloquen a patrón y en cada estreno, en razón de que quienes estaban en el puente estaban no solamente en el siguiente paso, sino que también de igual manera arriesgando su vida. Y la experiencia que hemos tenido nosotros con marchas en día pública, es que una cosa es el que va manifestándose y otra cosa es el afectado. Y pocas veces se logra balancear el ánimo, no solamente del que se manifiesta, sino sobre todo del que está siendo afectado por la manifestación. La experiencia en Limón, en Punta Arenas, en San José, y en diferentes partes del país nos dicen que el señor que está sentado en el carro, que tiene una emergencia, el chandero que lleva a mercadería, la familia que quiere pasar los carros de emergencia que le urge llegar a donde va, empiezan a perder la paciencia y empiezan a generar un ambiente de inseguridad en razón de las manifestaciones en la calle. Ese es el principal motivo por el cual la fuerza pública acompaña a los marchantes. Y en este caso, ciertamente, colaboramos con ellos y de alguna manera tratamos de que el espacio de manifestación o de la fuente fuera el mínimo pero igual manera que se realizara de tal manera que rápidamente se cuente quedara desaludado en favor de que necesitaban por la zona. A las 8.30 de la mañana en razón de que seguían en el sitio generando ya un caos que tenía consecuencias en ambos sentidos de la calle, se hace una primera advertencia a la cual se levantan actas en manos de un abogado funcionario de la policía uniformado en donde se les solicita normalizar el paso y trasladarse a otro sitio a manifestarse. A otro sitio a manifestarse en donde no generaran el caos que estaba generando ya en ese momento. Eso no es diferente a lo que se hace en cualquier parte del país. Yo debo reconocer la realidad de la policía de hoy y la realidad de la policía de hace algunos años. Y ciertamente hemos venido construyendo un protocolo adecuado y medidas que permitan que los derechos de la organización se garanticen pero de igual manera en un balance perfecto con otros derechos de la policía nacional. A razón de eso hay un líder que se identifica que los testigos que lo escuchan que manifiesta de que ellos se van a quedar en el puente no se van a mover el puente y continúa el problema y en ese momento con siete policías de fuerza pública dos del tránsito y las patrullas empezamos a intentar bajar la presión que ya empezaban a tener terceros sobre los manifestantes inicialmente trajeros para que empezaran a transitar algunos vehículos para evitar un enfrentamiento entre manifestantes y afectados en medio de que podían tener un caos que hoy estaremos hablando de otros. A partir de ese momento conversamos con el licenciado José Araya que es el fiscal de turno a quien se incluye de dirección social y se le pone a la orden y de su conocimiento los hechos que estoy grabando y la dirección de inmediato es que empecemos a referenciar a identificar líderes y que de igual manera procedamos a intervenir y a presentar ante el municipio público las personas que estaban cometiendo el rito social sin embargo a pesar de haber sido esa orden a las 8.37 de la mañana aún así continuamos intentando enunciar con las personas que se manifestaban para que se cargaran a otro punto haciendo estos eco de la actitud que ya de por sí se haya manifestado a las 10.7 de la mañana nuevamente se vuelven a abordar las personas hay un video también en una espalda si fuera necesario a la señora de igual manera a ser diputado o ser diputado que siente que está en la orden de esta comisión en donde se les dice nuevamente ayuda a vos el delito que están cometiendo el plazo que se queda para que salgan fuente y las consecuencias que tiene la policía realizada a partir de ese momento le informo al señor ministro conectando los elementos que han manifestado y es ahí en donde bajo la dirección funcional nuevamente se recibe la orden de ponernos a despacho de la fiscalía a quienes estaban cometiendo el tema la intervención se hace ubicando en primera instancia al líder lamentablemente quisiera devolverle cuando se decide la intervención se toman dos decisiones para el efecto de no generar mayor afectación a los manifestantes la primera orden que se recibe la escondida por el ministro y la ordenada por el señor ministro es no se utiliza agentes químicos puesto que la recomendación en un lugar como de acto viejo es que no podíamos suficitar por un agente químico que podría tener ocho señales de fe y la segunda orden que hay que esperábamos que era consecuente con las muchas manifestaciones que hemos tenido en la zona sobre este mismo tema fue no usar para policiar y yo pueden ustedes revisar la situación que se da la intervención a partir de ahí el primer elemento que se hace es ir a buscar al objetivo primario que es el líder y cuando se da la intervención inicia la visión de los manifestantes sobre los policías tengo actas al respecto que se le han aportado a esa intervención y lamentablemente ahí lejos de tener una actuación corresponsable de todas las partes se inicia una agresión en donde uno de los compañeros requiere incluso una asuntura de retirado al hospital alrededor de seis ciudades de la fuerza pública fueron de igual manera agredidos a unos desfogados incluso de sus cascos de protección y lamentablemente muchos de los que se ven en los videos que se han pasado por diferentes medios por teléfonos celulares de igual manera son finalmente el resultado de que una reducción a la impotencia la mayoría numérica es una base fundamental de cualquier intervención de policía si nosotros intervienemos contra el aborto lo que tendrán es un pleno eso es probablemente lo que habremos visto en algún momento en nuestra vida cuando la administración esa reacción ¿por qué se da? porque hay gente violenta que está depiliendo el trabajo de la policía no está haciendo caso de la autoridad ni está haciendo caso de la autoridad que se le está dando en relación de la policía de la policía a partir de esa intervención hay siete personas que quedan detenidas de ellas seis a la orden de la fiscalía una a la orden de la policía contravencional y a todas en relación de los hijos policiales en relación de los testimonios y de la evidencia que se aporta se les aplica medidas cautelares no hay uno solo que hayan detenido a lo que no se le haya aplicado una medida cautelar quiere decir que los casos fueron bien fundamentados fueron bien individualizados y los hechos que la policía presentó fueron evidentemente demostrados durante la comparecencia en razón de esta situación quisiera nada más como consecuencia explicarles que las manifestaciones han seguido en la zona tuvimos una esta semana esta semana tuvimos otra el día de ayer y la fuerza pública sigue acompañando las manifestaciones sigue protegiendo a los manifestaciones sigue evitando de igual manera que se tome en cuenta y es ahí donde les hemos pedido por favor manifiestense a lo largo de la ciudad si quieren caminen por la interamericana nosotros nos hemos acompañado a ese pueblo en las fotos y los que están en la zona y los que visitan y los periodistas que trabajan ahí los responsables son testigos de la manifestación sigue y la fuerza pública seguirá salvaguardando la integridad física y el que manifiesto pidiendo la única colaboración de que esas manifestaciones no lleguen a circunstancias como las que lamentamos eso quiero dejarlo muy claro y la tentamos ocurriendo en el pasado 16 de febrero muchas gracias señor presidente don Gustavo hacía agregar algo más y si no abriríamos un espacio de preguntas y entiendo que van a ustedes van a presentar algo también un saludo que se hizo presentamos como bien está en el estado de don Altrae y hasta la fecha ya existe una sola denuncia planteada del ministerio o ante el OIJ por abuso de autoridad por las asociaciones es un canal que no sepa que existen todos los servicios del ministerio económico y el bueno tiene la palabra Mariano si me parece que esperamos a preguntas tomamos nota que ustedes están a lo mejor dispuestos de hacer esta presentación llamamosle bienvenido a Jim Esquivel que nos acompaña quien va a hablar don Jorge o don Jorge tiene la palabra pero primero vamos a hacer pasar un video para dar un poco las palabras del señor ministro y del señor Andrade porque yo también tengo experiencia pero del otro lado y no es cierto que es que nos cuida y nos en el orden sacado de lengua la policía hasta que motiles es represiva al máximo yo creo que el doctor nos viene en el video tal vez cuatrocientos gracias 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 Gracias. 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 Voy a leer textualmente lo que dice el acta de la policía. No lo que dice Jorge Ateran ni lo que dicen los manifestantes. Dice, realizando una marcha en total movimiento. Aquí hay que hacer una diferencia entre una marcha y un bloqueo. El bloqueo está prohibido en este país. La marcha no está prohibida ni en total movimiento. La gente. Por los vehículos. Dice que le expresaban su posición al desalojo que se debe realizar en Pinta Changuina Estos manifestantes cortaban pancartas de color blanco con letras grandes de color negro con mensajes de queremos paz, gobierno mentiroso, entre otros. Se verifica que dentro de los ciudadanos manifestantes solo se encuentran personas menores de edad. Estas personas realizaron recorridos constantes sobre el camino en sentido sur-noroeste del puente. En el lugar se contó con la presencia de la policía de tránsito que regula el tránsito vehicular. Que al ser las 8 horas o 30 minutos encontrándose un total de 7 oficiales de fuerza pública custodiando el puente se proceda a prevenir al grupo de manifestantes que se abstengan a realizar dichas acciones como lo era el movimiento sobre el puente, que eso es un derecho que tenemos los ciudadanos de la protesta y que ser necesario su salaria se traslada a otro sector. Dicen, punto 2, que al ser las 8 horas, 30 minutos el líder del grupo de manifestantes quien fue identificado como Daniel Villalobos, digo, hemos decidido continuar con la manifestación contra el puente, que posterior a la conducta descrita se ejecutan las coordinaciones operativas necesarias para intervenir el puente, motivados ante la continua obstaculización de uno de los dos carriles. El carril de acceso en sentido sur a norte era la única vía libre debido a la constante intervención de la policía estadounidense. Sin embargo, la marcha de los manifestantes en el incensante movimiento de un extremo del puente al otro y viceversa genera la vía, que la vía se estreche más y menos. Dice, ante la permanencia de los manifestantes sobre el puente los cuales se sientan sobre el puente y se niegan a retirarse se realiza el cierre de las vías en ambos sentidos por parte de la fuerza pública y policía de tránsito. Y lo que tiene es una ratonera. Dicha acción fue aprovechada por los manifestantes que nos proceden a sentarse en plena vía pública y manifiesta que ahí se quedan. Para que ustedes vean nuevamente que estas otras vías coinciden con la acción de los ciudadanos. Vamos a ver. Si efectivamente aquí están los tres compañeros detenidos hay tres de los compañeros detenidos como ustedes lo pueden ver no hace falta diez oficiales debidamente armados con antimotines, con máscaras, con cascos para detener a un compañero que no posee condiciones atléticas por la acción normal y es ahí donde de verdad que a uno le hierve la sangre cuando se hace uso de la fuerza para victimizar a gente tan humilde y tan sencilla. Si diez contra una persona como esta y ahora vienen a poner la víctima ahí un policía, un trabajador pero también a ellos ustedes lo pueden ver y lo vieron también en la cara lo esposaron y además de que lo esposan le hacen un candado y lo llevan a los dedos y le tiran a la patrulla y todavía le resuelven a la patrulla y ahí lo siguen y le masacran. Entonces ahí es donde nosotros creemos que es decir, efectivamente ¿cuál seguridad ciudadana estamos defendiendo? Este problema Chambina viene desde 1991 y tiene 25 años la cooperativa le dio por 20 años al señor Echeverría la concesión es decir, hace 25 años es decir, hay una gran cantidad de cosas que el Estado como Estado pudo hacer para resolver este problema y ha habido una total total pasividad de parte de los centros gubernamentales para resolverle a los campesinos que efectivamente son los que están centrando la tierra y que efectivamente son los que viven ahí pasas humildes y sencillas pero son los que viven ahí entonces nuevamente pareciera que estamos regresando a los años 70 donde la represión y la lucha por la tenencia de la tierra era el pan no hecho de cada día en este país señor ministro yo de verdad que que como diputado de la república más como ciudadano costaliciense que creen la civilidad no creo que sea esta la posibilidad de que de que ellos tuvieran porque esto fue otra bien es el acto de la policía a los compañeros los toman los llevan detenidos a UBITA los traen al fiscal y el fiscal el fiscal si no tiene pruebas el fiscal tiene que tener ahí el problema le da la oportunidad a la policía que vayan a corregir el parte policial le da la oportunidad al fiscal en un acto de corrupción del debido para que la policía vaya a corregir el 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 informe policial entonces esa acción este me parece a mi que se brille con todos los principios costaliciense de buen vivir de la civilidad de la forma de resolver nuestros problemas pero más grave aún y esto es para Mariano Migueles porque ahora es la fea del sexo de escargo presidente de la república en una forma completamente este vaga habla de que hay gente de San José que va a hacer a las matamorras allá y que y que y que y que esto es que legitima completamente la lucha de los campesinos los legitima porque porque los pone primero como un sujeto muy fácil de premiar porque llega gente de San José y los tiene a la calle y los ¿verdad? y los expone ¿verdad? entonces aquí hay dos cosas que nosotros sabemos que existen porque muchos de ellos Mariano y y el mismo Guillermo Zobides han estado con nosotros en las calles defendiéndonos los momentos más ácidos de de la lucha social y popular en este país que la DISA actúa desde antes tenemos una cantidad yo no sé si está la foto para ver si reconocemos hay gente de la DISA metida entre entre la gente bueno podemos decir que es válida la inteligencia pero es que el problema es que los hermanos medios de la DISA son los mismos que nos tenían acostumbrados a todo el montón de acusaciones que se tienen y por ahí este esa esa inteligencia sirve para información al presidente de la república para que tome decisiones y cuando yo por conversaciones con diputados de la misma fracción este sabemos que que había una una acción donde Martín Morera que es el Sánchez que es el encargado de la policía de la zona de la zona azul fue que estuvo siempre armando esto y el de San José bueno nosotros quisiéramos saber así que no se dice Gustavo y que no lo pongo en duda de que usted ese espíritu decidiría entonces tiene que haber una autoridad superior que ordenó este tipo de 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 actos que yo califico de matronismo de 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 si si uno no va a cuidar así yo no contrato no guarda para que me quede de esa forma pero este creo que es de su importancia y por eso yo sigo creyendo que en 25 años si el estado de los trascendencios no ha sido capaz de resolver un problema como es que se presenta en fin de la chandina en fin de la chandina este no hay voluntad política y aquí más allá de la de la de la acción policial y de la acción este de los cuerpos represivos está la acción del presidente de la república me parece que tiene que haber una voluntad de poder resolver esta situación si quiere lo que haya pasa en este país con ellos compañeros más que luchan por la tierra y este en una zona como la zona sur donde el desempleo es el pan nuestro cada día y la gente destructiva a la tierra una lucha este desigual completamente con las autoridades judiciales completamente alineadas con la fuerza pública y con la seguridad del estado este luchando para que el edén quiebra para sembrar y esa esa y producir los alimentos de de quisiéramos tal vez para una pregunta completa porque yo creo que el informe policial contraviene lo que el señor Andrade ha dicho concretamente lo contraviene la acción ahí están los compañeros nosotros no no hemos este relatado creímos que no es la comisión que vienen todavía pero son ciudadanos costarricenses que pueden también venir a su versión de esta comisión de seguridad y este tal vez vean una patrulla sin platas por ejemplo todo vehículo de este país tiene que tener platas y están en la zona de andar vehículos sin platas gente que quisiera tal vez si mañana se está la foto del muchacho que ellos tienen como el piembro de la dice es que ese muchacho si es de la dice o aparece ahí ya se compiere de paz si es ahora me la contesta para que la no pero nosotros si sabemos que la 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 metían en todos los la huelga del INSE muchachitos jóvenes sin ninguna experticia que más bien lo que hacían era arreglar la seguridad de ellos y este yo creo que con esto para que la opinión pública busque y también lo hice con Ibas lo hemos hecho con el único fin de que se abra un proceso de diálogo y de resolución de este problema de los compañeros de mi cachaca si no puede ser que dejemos a la expensa de quien golpea más fuerte este la la justicia social en este país entonces el presidente de la república los miembros de los diferentes pueden inclusive el poder judicial pueden resolver esta problemática de tipo es una solución política de la chándida porque esto lo dice se está generando también una acción social una solidaridad de las organizaciones sociales y populares en la zona sur y ya no solo en la zona sur en el país porque no estamos acostumbrados menos las nuevas generaciones a ver este tipo de situaciones que vienen siendo ya repetitivas en este gobierno entonces de ahí que nosotros este el llamado que hacemos es para que se abran esos espacios de diálogo para que no cometamos las torpezas de minimizar a a una gente tan sencilla y tan humilde como nuestros campesinos diciendo que son manipulados desde San José por el que ocupa la más alta inversión en este país yo lo debo ahí creo que ahí están los compañeros ustedes pueden verlos no son delincuentes no son este Cassius Clay ni 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 son humildes campesinos los cuales fueron este reprimidos en esa forma tan violenta así que creo que no merece tanto un pecho de de aplauso ni de es de la forma en que se nos cuida a los costalices en este momento donde la seguridad ciudadana necesita tener este claramente una un punto de referencia y repito el punto de referencia sigue siendo la policía civil de este país por eso es que nos hemos hemos sido diferentes por eso es que no tenemos ejército y cuando uno ve esto entonces dice donde los tenían verdad donde están o si hay condiciones los tendrán para cuando salgan a la calle conectan este tipo lo dejo ahí desde mi punto de vista como diputado este la prensa le informó de una forma creo objetiva y este los costalicenses sí estaban bastante preocupados gracias señor ministro usted quiere hacer un comentario sí muy bien nada más para acerrar ahí dos puntitos lo que la no había hablado hace un rato de que aún se están llevando manifestaciones en la zona y esto no ha provocado ni ninguna detección ni un maltrato ni algo parecido ¿a qué? lo que hemos hecho es lo que se hace normalmente la constitución la normativa pues dicen que aquí tenemos libertad para hacer este tipo de gobernadoras para que nos escuchen pero vean que están así de que se están llevando a cabo actualmente esto hace unas horas ahí en el sector no se detuvo alguna persona y no se bloqueó nadie porque hubo una institución de bloqueo en ese momento por otro lado con respecto a lo que el fiscal hizo con el informe es una práctica normal incluso parece que aquí el que lleva la acción el área es el Ministerio Público por lo tanto el Ministerio Público es el que dice que el pueblo interese que se lesione el informe y si fuera el caso y haya que ampliar ese informe pues uno se va se sienta en la vecina amplía el informe donde el fiscal dice que considera que hay que ampliar y eso es una práctica muy normal que se hace no solo a distancia de la Secretaría Pública sino también en distanción de profundidad como son las que la licencia no puede hacer eso es muy normal y eso no es no es que se acere el informe sino es una orden que el fiscal está diciendo viene aquí o haga esto o haga lo otro o incluso haga tal inteligencia que hace porque para mí es importante el presupuesto es el sentido bueno eso nuevamente nos vuelve a aclarar de que es el tibre suelto con chaburro amarrado por lo menos en la entrada dijo que tenían asesorías de abogados y toda la atención entre los campesinos lo que hicieron fue sentarse si tenían una marcha de movimiento cuando la policía cierra los dos puntos del fuente se sientan y la represión es lo siguiente entonces ahí es donde uno cree que definitivamente ahí es donde está la alineación de los poderes páticos para poder facilitar yo no estoy de acuerdo el coronel Andrade lo dijo aquí bien claro son abogados los que son informes de la policía y son los que asesoran a la policía muchos los campesinos que gracias gracias presidente quisiera referirme a lo que nos dijo el señor diputado en concreto al informe policial primero quisiera referir que los asesores legales policiales son funcionarios policías abogados que están verificando que toda actuación policial sea realizada de derechos es el primer punto que quisiera aclarar no son abogados defensores de la actuación policial sino que ellos son garantes en la aplicación del derecho de todas las situaciones policiales y condenan con las instancias judiciales el acto haciendo la policía quisiera dar la lectura al acto que mencionaba casualmente soy diputado en dos puntos en concreto el primero dice voy a sentar lo que para mí es de interés construyendo el puente se procederá a presentar a prevenir a grupos de manifestantes que se abstengan de realizar dichas acciones como lo era el movimiento sobre el puente y de ser necesario se trasladen a otro sector pues es necesario que se reestablezca el libre y buen tránsito vehicular sobre ambas vías y en dicho puente pues el paso de vehículos pesados como el driver buses y maquinaria atentaba inclusive hasta con la vida de los propios manifestantes y conductores prevención que consta en esta y hago un acento ahí evidentemente queda demostrado de que la actuación estaba poniendo en riesgo ya a razón de la realidad a los que se manifestaban a los que les abordaban el orden público y de igual manera a los mismos conductores y el segundo punto que quisiera aclarar es el siguiente dice el carril de acceso en sentido sur al norte era la única vía libre debido a la constante intervención de la policía de tránsito sin embargo la marcha de los manifestantes incesante en incesante movimiento de un extremo al otro y viceversa generaba que la vida se estrechara más y más obligando a oficiales de tránsito inclusive al grupo de manifestantes exponer su integridad física y hasta la vida y hasta la vida que hacerla 10 horas por 7 minutos se ponieron por segunda vez etcétera etcétera yo no sé si todos conocen el puente el puente no es un puente de 20 metros tan hinchos ya de igual manera es complicado que se nos ha ido debatiendo este el razón de lo que suponemos por haber pasado que no se hayan excedido las formas de intervención porque falta una parte evidentemente de las tomas que hacen la comunicación el razón casualmente cuando se ve ese límite que reacciona es porque hay cuatro compañeros en el suelo que fueron a levantar un líder y a partir de ahí es un hombre son agredidos por la masa que estaban manifestados yo le digo mis años de experiencia es que muy débil que de repente no aparenta ser fuerte matar a otra entonces pensar aquí que es un tema físico también es muy ligado y de igual manera le explico que esa patrulla no tiene placa porque tiene una GV es una plata es un vehículo recién comprado y funciona con una GV es una placa temporal y además de eso tiene el código entonces basta saber el código de la patrulla para poder determinar cuál es la vocación que estaban manejando la juventud y que existiera en una comisión en una comisión de delito y de igual manera quisiera también agregar para cerrar el diputado presidente que esos mismos fiscales que nos dan de visión funcional nos acusan nosotros de igual manera somos acusados por misión pública o que no hay compadrarnos por la Fiscalía de la República soy totalmente respetuoso de todos los estados judiciales y por supuesto de las competencias que cada quien le corresponde y en algunas circunstancias hemos sido como actuantes ante los fiscales de la República y ante los jueces y en otras condiciones nos hemos puesto a la orden de lo que decían los señores cristales ¿Hay alguna pregunta que se quiera hacer sobre el video? Entonces si quiere lo suspendemos diputado tiene la palabra el diputado Ricardo Araya Muchas gracias compañero Muchas gracias compañero presidente compañeros diputados diputados a los ministros al comisario jefe director de la DIS y demás funcionarios que les acompañan A mi lo que me preocupa de lo que estoy viendo es que cada vez me queda más claro aunque ya yo tenía esos datos que no hubo bloqueo pero me está quedando claro con lo que usted está leyendo señor Andrade y con lo que le está leyendo don Jorge Guedas que lo que había era cito textualmente un incesante movimiento en el pueblo es lo que dice y que me queda claro que cuando es que la policía bloquea es que los varios están deshaciendo entonces les pregunto ¿cuándo bloquearon el puente de los varios están? ¿cuándo bloquearon? porque aquí se ha dicho que lo que no se va a permitir es un bloqueo bueno que ha quedado absolutamente claro sea por la intervención de quien sea que se estaba dando precisamente por la intervención de la policía de tránsito se estaba dando lo que la sala constitucional ha dicho muchas veces en varios votos que es que el estado y ustedes como representantes de las fuerzas represivas del estado tenían que contar con eso era garantizar el balance entre el derecho fundamental de las personas que se manifestaban y el derecho fundamental de las personas que transitaban y hasta donde ustedes me han contado la historia hasta donde se ha venido saliendo a luz aquí las cosas en ningún momento se bloqueó definitivamente el tránsito de las personas que querían pasar que no estaban en la manifestación gracias a la actividad o a la acción de la policía del tránsito entonces hubo un bloqueo es lo primero que yo creo pero usted mismo me dice que le dé la acta y dice que hay un incesante movimiento entonces ¿había una manifestación de movimiento o era un bloqueo del puente? puede proceder por el lado gracias gracias hay un bloqueo evidente de las 8.30 de la mañana usted está hablando de un movimiento en una sola zona que no tiene espacio para que vehículos transiten y ha sido claro la acta en que si no es por el interés exprimiento la vida el policía y el propio oficial de tránsito tratando de que la gente sea a un lado para que algunos pocos vehículos pasaran no había no había más evidentemente había un libre tránsito obstruido en razón de que es una distancia muy corta y muy acosa no puede decirse que van a caminar 50 personas de un lado al otro sin que no haya un ambiente bloqueo lo que donde no hay bloqueo es por ejemplo la manifestación de ayer que se dio en una zona donde fueron ciudadanos desatados apoyaron a merecimos pasaron por el puente caminaron por la orilla estuvieron ahí llegaron al otro extremo que era nuevamente al parque ahí en ese ambiente transitar la afectación se pudo advertir y no hubo una afectación pero si usted se va entonces toda manifestación que usted haga en la calle entorpece e interrumpe el tránsito toda en cualquier parte del país entonces usted está autorizando agarrotear a todo el que se manigre porque entorpece el tránsito bueno es que eso es lo que yo estoy entendiendo porque además me preocupa una cosa y no sé si me lo contestará el ministro o el comisario cuando se empezaron a oír los rumores de que podía haber una intervención policial bueno yo intenté indagar un poco los motivos por los cuales podía haber intervención en algún momento se me dijo que había una preocupación de que pudieran incluirse o traer niños o otro tipo de gente al cuente que se estaba pensando en la seguridad que estaban ahí la pregunta es ¿este gobierno piensa entonces aplicar ese principio de peligrosidad? de que cada manifestación cabe porque alguien podría ser que eventualmente traer a alguien más entonces le damos a otra cosa es así don Gustavo ¿puedes responder? no señor Gustavo yo quiero ser muy claro yo estoy acá en el conmigo yo voy a obedecer una orden en ese sentido yo estoy acá para obedecer la normativa que está bien en ese sentido todo lo actuado fue avalado en el ministerio público está así existe una permanente comunicación de los señores que están en el sistema o en el fiscal al igual que el fiscal se le informa de que están o caminando o que bloquearon la vida y es esa es la dinámica cuando se trabaja este tema claro estoy seguro incluso el ejemplo está más que claro que lo que se está ya tocado tanto ayer como hoy en el lugar hay más prestación ellos caminan incluso han caminado sobre todo los hemos encapsulado para que no nos atropeguen los hemos encapsulado los hemos encapsulado y ha pasado aquí están ellos presentes y por qué no se hizo eso no 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 se dice que se bloquean pero al mismo tiempo se dice que nadie estuvo quedito sino que se movían uno termina sin entender eso pero voy a ir a la parte ahora que usted menciona del ministerio público yo llamé al fiscal general de la república a los yo conocí que la detención era fue como a la no sé 10 de la mañana por ahí más o menos llamé a las 3 de la tarde dos, más o menos como hora de almuerzo ahí una, dos de la tarde del día siguiente y todavía estaban detenidas luego tengo noticia y ahí es donde yo también pregunto digamos, ¿dónde está la asesoría? el Ministerio de Seguridad tengo abogados que me asesoran para hacer todo conforme a la legalidad pero llego de fiscal y al fiscal no le gusta o no le sirve lo que lleva entonces los devuelven yo quisiera saber si ustedes tienen claro digamos, a la orden de quién estuvo esa gente detenida porque pasaron obviamente más de las 24 horas que establece nuestra Constitución para ser puesta a la orden bueno, lo que dicen son las 24 horas para que sea puesta a la orden de la autoridad judicial que también hay un tema yo más o menos conozco lugares entre Uvita y Ciudad Cortés no se duran no se duran 4 o 5 horas para llegar es relativamente cerca ¿por qué esa tabla? ¿a qué hora los pusieron ustedes a la orden del Ministerio Público? ¿por qué todavía después del medio a la hora de almuerzo del día siguiente todas esas personas estaban detenidas? ¿por qué no se agilizó la puesta de libertad de las personas? ¿está en la urgencia? sí también señor diputado si esos detenidos estuvieran más de las horas lo que decía la ley tengo por seguro que los acusados eran vosotros se puso el conocimiento de la atención que está informando inmediatamente que se vio se hace incluso verbalmente y es práctica generalizar que el fiscal contere o que se le agregue más a ciertos puntos cuando requiera para ella hacer una acusación formal o que se le agregue en cierta línea también es un punto normal es una noción que es, digamos, tanto de esto a lo que el Ministerio de Policía se le acaba de acusar, por tanto ellos no se tienen que tener todo el acervo probatorio para poder acusar eso es un caso así es un observador entonces para efectos de la posterior investigación lo que usted le está diciendo es que lo que hubo fue ampliaciones a la denuncia, no fue que se hicieron de nuevo, que se modificaron para tener el coste de actos ahí para que tengan esa versión para la investigación posterior ¿usted no va a pensar a qué hora fueron puestas esas personas a la hora de los tribunales? el juez competente ¿verdad? el juez, el juez no porque el fiscal es el fiscal pero hay un tema ¿verdad? hay un tema los tiempos distintos la policía no queda tiempos el Ministerio de Policía no queda tiempos y se comparte el intercind siente que usted ya se ha hecho pero sin embargo no me está diciendo un trae aquí está el informe de la sala 17 aquí está el recibido yo tengo que entender que a las 17 y 25 de ese mismo día de ese mismo día ya ustedes no estaban a cargo de esa persona que tenían no está el sello fiscal ese era el sello bueno, debemos entender que a partir de ahí lo que pasara era asunto del Ministerio Público no de ustedes aquí está el sello ¿yéndelo? ¿por qué? ¿por qué? perdón, perdón aquí está el sello incluso se le va a dar copia ahora al señor presidente el Estado publicó y aquí se le dice el ministerio a las 17 y 25 a las 17 y 12 sí, porque me preocupa mucho digamos que independientemente de a quién a la orden de quién estaba sí es evidente que los detenidos duraron más de las 24 horas que se terminó en ese sin que haya algún tipo de cargos ¿habría alguna amenaza específica? ¿ustedes pudieran encontrar alguna amenaza específica por parte de esas personas manifestantes? es decir que yo veo el video y no se ve como una turba amenazante de la seguridad pública ustedes detectaron o determinaron que había algún tipo de amenaza que justificara tener que disolver esa manifestación ahí a ver en realidad si sea un tipo de amenaza no es mantener lo que ha quedado claro es que hay una construcción de la vía pública que duró alrededor de 5 horas 6 casos y que estaba ya un rejuicio y que se activó el protocolo y a continuación directamente por el vecino esos fueron los hechos así como los de un tema que a mi me preocupa que lo había anotado cuando se estaban dando o cuando estaba recibiendo la información de quienes eran los detenidos pero ahora ustedes me lo plantean me preocupa que más que una que disolver la manifestación había una persecución puntual de ciertas personas porque coincidentemente ¿verdad? y usted lo ha manifestado ahí se busca a los líderes y se detiene a los líderes ¿por qué se detiene a esas personas sino a otras si había muchísimas más personas digamos cometiendo ese mismo delito? ¿por qué a eso? ¿por qué entonces no se llevaron a todas las personas que estaban cometiendo ese delito? ¿por qué se ensañan con esa persona? no, claro no hay ensañan no hay ensañan tampoco nosotros tomamos aquí en Chivas Estatorios a un protocolo que identifica quienes son los que casualmente generan el liderazgo para actuar en ese tipo de actividades hay cabecines se identifican dos cabecines eso es un protocolo establecido a la fuerza pública y sobre esas personas que son los autores muchas veces incluso así eventuales de esos movimientos se ponen a la orden del museo público pudo haber sido A pudo haber sido B o C o D aquí más necesariamente es personas con nubes en unidos en otros casos hay líderes intelectuales que sabemos que estamos moviendo una manifestación y no llegan al sitio así que vamos a entrar a la casa estamos hablando de que dentro del evento se comportan como líderes mueven a la masa y son los responsables de lo que el grupo hace ¿Usted está acuerdo conmigo en que si había una comisión de mérito lo estaban cometiendo un grupo ese grande que estaba ahí tan grande tan grande todo mundo ¿por qué específicamente se arrestan a estas personas si todos los demás estaban en las mismas condiciones que ellos? Sí, correcto bueno por incapacidad de la persona la orden era de tener agresados y faltaban policías últimamente para tener a todos los para los entonces a razón de eso se publica conmigo ¿me está diciendo que si hubiera tenido la capacidad se los lleva a todos? Sí, señor hay división funcional bueno a mí lo que me está preocupando es el riesgo que está corriendo la gente que se está manifestando y eso yo quiero que quede claro realmente quisiéramos que esto fuera un par de aguas en este tipo de situaciones una última pregunta ¿hay algún protocolo para manejar a las personas detenidas que fueron heridas digamos durante el proceso de arresto en el procederio? sí, señor también en el centro de pueblo incluso de estas personas detenidas hay dos personas que se trabajaban se han atendido en la centro de médico una de ellas dice que no requería se retiraba el sitio y otra persona si es atendida y todo esto lo hace la fuerza pública en combinación en el sitio con la Cruz Roja y en combinación con los hospitales el protocolo de intervención indica que de previo a la ONDE de previo a la ONDE de intervención de cualquier situación en donde la policía trabaja hay comunicaciones con los centros médicos con los primos arrocares para atender el estado de salud de todas las personas que también la razón de eso es que se da la intervención vale incluso mencionar que de todas las detenidas en el entero hay una persona que es la cohesiva de atención médica y lo demás se han prestado de salud ¿hay algún protocolo que establezca que la que haya una prohibición o una regulación especial por ejemplo para esposar a una persona que esté herida? ¿se tiene que esposar o no se puede esposar con una persona de ley? depende de las circunstancias en que la persona se aborda porque una persona de seguridad o de otra herida de igual forma debe de asegurarse que en el bien en el lugar la integridad de él y segundo caracterizar también entre la persona violenta o la persona de seguridad la propia seguridad que la persona en relación de eso es que se detiene se esposa en lo que el esposamiento le genere una lesión mayor y se inmediatamente se le da la atención médica como se hizo en este caso la policía y el ministerio público trajo 24 horas y creo que se puede cargar el tema hay 24 horas en la actuación de la policía y en la actuación que tiene que ser el ministerio público si lo que lo que insisto es que la sala constitucional ha dicho que esas 24 horas es un plazo máximo es decir no se vale si la delegación está a la paz yo no tenga 23 horas solo porque lo quiero tener ahí y en la última hora lo recuerdo sino que básicamente eso es un tiempo máximo es el puesto y en realidad comparto con usted con usted tiene la palabra el diputado Omar Choleino gracias señor presidente muchas gracias por venir señor ministro don Marta a mi me preocupa el hecho de que dentro de lo que podemos escuchar de la lectura de las actas es que no hubo negociación previa porque no se dicen las actas que se estuvo negociando con los manifestantes persuadiéndolos de llevarlos a un lugar determinado para poder hablar una conversación al respecto acordémonos que además era de conocimiento ya del gobierno a qué se debía a qué se debía la manifestación no era una manifestación adrede simplemente por querer bloquear el puente por un tema desconocido sino que se sabía que los campesinos estaban preocupados por el posible desalojo que se estaba dictando ya en pocas horas y eso hizo que los campesinos no bloquearan el puente que estamos escuchando en las actas sino que caminaran transitaran de un lugar a otro para poder hacer o dejar que el tránsito de alguna manera pudiera estar circulando por el pueblo porque no vimos inclusive se ve en las en las en las fotografías y no vemos tampoco en la prensa que haya habido una cola de furgones del puente hacia Panamá o del puente hacia San José como para justificar de alguna manera la intervención inmediata también me preocupa algunas situaciones que contrastan con respecto a lo que se dice y lo que se ve según escuché la orden fue no usar químicos me imagino que eso le hace la fumón y tampoco usar barras policiales pero en los videos claramente se ve a un oficial utilizando la barra policial y a los demás con barras policiales con escudos con los cuales están golpeando a los manifestantes otra cosa que me preocupa mucho es el hecho de que el grupo de manifestantes cuando se sientan en cuenta no supera 45 50 personas difícilmente ¿cuántos policías se disponen para eso? porque si me preocupa el hecho de que no haya una fuerza balanceada a la hora de intervenir creo que es importante reconocer el hecho de que el Frente Amplio presentó una moción inmediatamente después de los hechos y esta Asamblea Legislativa la aprobó no condenando pero si una llamada de atención al uso de la fuerza por parte de la fuerza pública y también para que el gobierno ponga de una vez por todas coto que se le dio a los campesinos por parte de la fuerza pública que creo que quedó evidenciada en los videos fue la negociación que hizo la procuraduría con este señor supuesto dueño de Echeverría Hegel o el arrendatario a quien se le está supuestamente ahora cediendo una finca de casi 300 hectáreas la cual ni siquiera le pertenece alegando que tiene un contrato de arrendamiento que no se sabe que hace rato inclusive expiró que me parece que es una verdadera vergüenza y yo creo que eso tenemos que decirlo y denunciarlo fuertemente en este país porque cuando la procuraduría se pone de acuerdo con Echeverría y se comparten se comparten la carga en el desalojo en donde dice bueno usted pone los policías yo les pongo comida les pongo agüita por aquello que les dé mucho calor me parece realmente lamentable que ahora ustedes sean los que se vean inmersos en esta situación que no era el desalojo además era intervención inmediata que parece que lo que llevaba como orden era limpien el puente limpien el puente limpien el puente a todas costas o sea esa es la impresión que me dejan al no haber escuchado dentro de lo que me leían en las actas que hubo algún tipo de negociación previa con los manifestantes entonces porque podríamos estar preguntando bueno cuál fue el punto de quiebra en la negociación qué fue lo que hizo realmente entonces que intervinieran de esta manera y desgraciadamente pues sí me parece dolorosas y tal vez desafortunadas las palabras del señor presidente cuando se refiere a que va a ir gente de San José a hacer huechincha allá y no había evidencia de esto porque la situación por lo menos excepto que exista otra información no fue eso entonces la justificación que se da pues es realmente de ahí a nuestro entender o a nuestro pobre entender es realmente nula en esta en esta situación entonces igual en la misma línea de la moción que se aprobó en esta asamblea legislativa condenamos el uso de la fuerza en este tipo de situaciones contra campesinos que lo único que claman es por tierra para poder tener un lugar para vivir dignamente y un toquecito nada más porque ahora que lo planteó el señor compañero Fran porque yo si quiero preguntarle a Mariano directamente aprovechándolo la información de un franco ciertamente el presidente lo dijo a la presidencia de prensa que reconocía que el Frente Amplio había actuado con madurez en estas acciones claramente no nos damos por aludidos cuando luego habla cuando deja de decir que hay que vamos a buscar camorras fue la frase que dijo el señor presidente claramente antes de decir eso digo que el Frente Amplio había estado actuando con mucha madurez presidencia eso pero si nos preocupa que ese tipo de intervenciones del señor presidente vayan hacia de alguna manera de evaluar o de legitimar la justicia de la causa por la que estas personas están luchando y yo si quisiera saber de boca del jefe de la DICE si se tiene información porque además esos hay que identificarlos y separarlos porque esas personas que vengan a provocar violencia no le hacen bien a la causa de esas personas campesinas no le hacen bien eso lo tienen claro y los campesinos lo tienen claro así que cuando se dicen ese tipo de afirmaciones pues que son muy gravosas es bueno saberlo realmente tener claridad si tiene fundamento o no perdón si nada más tres preguntas muy concretas al señor comisario o al señor ministro se sabe o queden altas cuantas personas se estaban manifestando así concretamente para para que me conteste cuantas personas se estaban manifestando se tiene el dato se hacen aproximados se habla aproximadamente de 60 personas en el mundo en el mundo en el mundo en el mundo va gente que sabe o sea es un punto de eso es un punto de eso si con todo el respeto que usted se merece me parece que hubo suficiente tiempo como para poder contar cuantos manifestantes habían encuentro para poder obviamente considerar cuanta fuerza iban a usar cuantos efectivos fueron enviados para la limpieza del puente 300 oficiales para efectos de acta queda entonces claro de que si estuvo bloqueo el puente o según como dice actas la gente estuvo en movimiento y no bloqueo siempre una vía abierta para que conste en la diferencia en el informe eventualmente dice que se solicita a los manifestantes que se pongan de realizar dichas acciones como no era el movimiento que están ten puente y se les sabe se chamar a otro sitio ahí responde la otra pregunta ciudadano que se ha intentado hablar hay otro acta de otra manera que firma la policía en donde dice que en permitidas oportunidades se abrió con el señor también que ya no lo fue recto solicitándole desistir de la facultad esperada de bloquear la dieta de la ciudad sin que se lograra que esté en relación desplegada entonces ahí también hemos intentado respuestas ahí tenemos un video de la negociación parte de la la negociación ahí es parte de eso para que se les abrió la segunda la fuerza pública es el derecho a la libertad que tiene toda la cooperación pero este derecho no puede afectar lo que la mayoría ni la libertad de tránsito de las que va a la y siendo que se encuentra construyendo la vía pública y viniendo con la derecho constitucional al tránsito de vehículos y o personas se les advierte su conducta podría llegar a la realidad que no se está subiendo la vía pública por ello se le coge a cinco minutos que bien no pues bueno con el más absoluto respeto lo considero más como una pertenencia que como una negociación lo puedo escuchar inclusive la oficial está leyendo una especie de protocolo que me imagino que usted ya lo está establecido nada más la última consultita vimos que el video oficiales utilizando el bastón policial y ustedes nos dijeron hace un ratito iniciando la intervención de que la ordenera no usar pigases ni bastón hay sanción para los oficiales o para el jefe de ese comando que por el uso de estos bastones fuera de una orden de un jerarca superior que le explique más de explicación la otra intervención primaria que está que no hemos visto en ninguna noticia ni en ningún medio de comunicación se da como un grupo de información sin barba policial y como yo le he exentado el grupo se va a la frente de manifestantes y el de oficiales que van a la frente ubicar a un líder y le explique por qué cuando llegan son agredidos por la forma a ese donde hay un compañero que incluso tiene corpos de consideración ahí está la foto de él y también agreden a otros compañeros más en la dinámica de una intervención de un papá siempre hay un grupo de apresores que son las personas que dan el apoyo a la intervención no es el primer grupo no es la primera manifestación que se da en la zona hemos tenido muchas desde el año pasado y hemos caminado por ellos y la mayoría de veces se ha atrasado más o menos como si no estamos a pesar que les agradezco cuando se les ha pedido apoyo que han respondido que extrañamente creó un diputado que estaban mal liderados que hicieron un caso mismo cuando hicieron una intervención que pensamos que iba a ser pacífica pensamos que ellos iban a la hora de ver que estábamos formados también agrede al policía y se desprenden entre dos o tres compañeros a rescatar a los muchachos que estaban siendo pateados que estaban siendo agredidos entre los cuales también se encuentra un teniente de policía que iba al frente de la liberación que incluso los paro hasta de los cascos y ese muchacho que tiene la patada de la ceja no es que iba con protección iba con protección pero lamentablemente le es tomando el casco y la ve entonces se viene el auxilio y esa incontestión de alrededor de menos ocho de policía ya forcejeando con la gente y esas son parte lamentablemente de esos videos que se ven en donde se está usando la fuerza para durmar detener las personas que están en el sitio y la última pregunta dentro de los manifestantes que ustedes detuvieron iba un compañero que es también Piyaló que está por acá a qué se debió que a él sí lo liberaron minutos después de la detención allá en Guilherme porque fueron todos detenidos y sólo ese compañero fue liberado no así el resto de compañeros o sea hay un motivo para que esta situación sería sí claro es prácticamente la configuración del tipo penal de las siete personas que se detienen seis tienen a la orden del ministro público y uno es requerido por un personal y para eso simplemente es el ministro policial y la persona si queda la orden de el español sin embargo en razón de esto a esa persona también es que yo buscaba de no manifestarse y no acercarse en el que se está estudiando la situación con respecto a que no hay videos y no podemos ver la intervención de la policía bueno precisamente para esto tira la audiencia y ustedes tuvieron la posibilidad de haber traído no quiero decir con esto que lo estemos tratando de mentirosos ni mucho menos y yo simplemente sostengo el principio y es que el exceso de la fuerza en este tipo de intervenciones es lo que nosotros consideramos deplorable solamente señor presidente muchas gracias si usted viene otros videos si los quiere proyectar a propósito que dice el diputado Carlos Alejo no se si no se quiere hacer una pregunta mañana si 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 ministro si la violencia concretamente en ese sentido este servidor no va a dar la orden que vayan a encarnar esa línea durante mi preparación fui entregado en lo que es la situación de crisis en muchos años y siempre lo que priva lo que priva es la negociación 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 normal negociación el problema es que a veces llegan las situaciones y terminan hay ciertas vías de hecho que se toman que provoca la ruptura de estas negociaciones en ese sentido yo creo que lo que me dio aquí fue eso yo me comprometo ustedes hoy creo que les falta un poco más información de lo que se ha quedado ahí de ahora en adelante va a haber una obra y otra parte de fuerza pública del sector vamos a tener una cámara 24 horas cuando se va a atender eso para que ustedes vean cómo evoluciona este tipo de situaciones y lo que ustedes van a ver el rol que juega los líderes la motivación que le hace a la gente y que es diferente a lo que está viviendo de acá el por qué se lleva a tomar estas decisiones y yo creo que lo va a ser tanto para la transparencia de la fuerza pública porque es importante yo no voy a permitir y ellos lo saben muy bien que se nos metan actos inoculares y acá lo acabo de decir Andrés estamos sometidos a que le seamos aconsejidos y pregunté yo hace un dato lo dije ¿existe alguna denuncia planteada en la zona en el Ministerio Público o en el OEGOTA con abuso de autoridad de nuestros policías y no existe una denuncia esto pues llega y refuerza lo que están diciendo de que se actuó conforme a derecho y repito señor diputado yo soy el primero en que levanto la mano si se comete un acto irregular que ponemos la zona del Ministerio del Círculo Público yo creo que si algo de nuestro es muy claro en este país es que ese tipo de actuaciones como bien la mencionaba el señor diputado Arguez eso no puede ser un país de derecho donde tenemos que respetar los derechos de las personas principalmente estos señores bueno estos señores no les imprimieron nada lo acaba de decir muy claro el señor diputado es lo que se está generando es la inoperancia de todo un sistema legal de hace muchos años desgraciadamente ya al Ministerio de Seguridad Pública le preguntó yo todo y ya hay que evitarlo hay que evitarlo y hay que evitarlo esa es la orden que le está dando juez no es una decisión que la estoy tomando yo incluso yo no soy partidario de eso ni mucho menos de maltratar a estos señores sacándolos de esos terrenos todos no soy partidario de eso pero hay una otra propuesta y que tengo que acatarlo porque si no me mete mi preso y me acusa también personalmente entonces en ese sentido yo quiero muy claro de que Dios es muy respetuoso del sistema legal y tengo que acudirme en ese sentido Dios y los diputados les tienen todas don Mariano no lo hemos dejado hablar a usted y se quería lo que dice haciendo aprovechamos ahí una pregunta del diputado don Ricardo Araya señor presidente ¿de cuánto tiempo disponemos? ¿cuánto tiempo necesita? con mucho gusto quisiera contestar la pregunta del diputado Araya pero también quisiera referirme a temas que han tocado los diputados acá 10 minutos ¿quiénes son los diputados? ¿3 diputados? y estaríamos pensando bueno de suspender a las 8 pero podríamos seguir unos minutos más ¿quiénes son los diputados? ¿quién era el otro gobierno? bueno hemos tal vez ahora unos minutos cortando los puntos que queríamos explicar hoy y arrancar diciendo porque ya lo hemos dicho en esta comisión cuáles son las dos grandes áreas de producción de la inteligencia desde que se asumió esta tarea me voy a concentrar en lo que es la gestión de derechos ciudadanos que es lo que nos tiene hoy a Carlos Milos hay un protocolo que es el que se sigue para esto no es una cuestión antorraiza para nada primero se obtiene información de manera legal se recaba esa información de manera legal se analiza bajo ciclo de inteligencia y lo que se busca con eso es buscar la verdad real de los hechos es importante entender que esa inteligencia esa información tiene adicionalmente que respetar tres cosas una es que no toma partido ni a favor de personeros del gobierno ni a favor de manifestantes cuando sea una situación de esta de conflicto social la inteligencia no toma partido y reporta como decimos toleradamente rajando la de jote por la mitad luego es importante que no toma que no toma decisiones la inteligencia no toma decisiones sino que le da información a las personas que son las decisoras y lo tercero es que la inteligencia esto es muy importante la inteligencia no criminaliza no criminaliza la protesta social ok ahora bien ¿qué se hace con esa información? bueno primero se traslada a la instancia de mediación y negociación que está encargada de desarrollar esa tarea en la que en el conflicto social que se esté atendiendo lo segundo es que se traslada la información a los ministerios o instituciones que tienen la responsabilidad de remediar la situación puntual que ha causado ese conflicto social y en tercer lugar cuando hay una posibilidad de que se vaya a cometer un hecho ilícito entonces se reporta esa posibilidad a la fuerza pública en el caso específico ese es el protocolo que se debe de seguir ok y nosotros tenemos las órdenes de trabajo que se dieron específicamente para lo de Changena y si hay tiempo los podemos ver en caso específico de Changena esto se ha monitoreado desde el principio que se asumió la dirección porque se sabía que esto iba a un desalojo que iba a causar un problema social en la zona es un desalojo que es por orden judicial no depende del poder ejecutivo y bueno era obvio que iba a causar un conflicto ¿verdad? y ha habido en esto yo quiero recalcar quiero subrayar que ha habido una enorme sensibilidad con la situación que han vivido que han vivido estas familias y es como lo dice el señor ministro por mucho tiempo y por mucho tiempo estas familias buscaron lograr sustentar su familia con trabajar la tierra pero en un estado de derecho debe haber el cumplimiento de esa orden judicial que es el desalojo y se trató durante más de un año creo ministro usted me ocurre de lograr y en esto fue medular el apoyo del diputado Aranjas y Maja en buscar una solución legal para evitar el tema del desalojo ahora también es cierto que se le ha llevado el pulso en términos generales a las posiciones públicas que han tenido tanto la parte de la protesta social como los actores de gobierno encargados de remediar la situación y la dirección de inteligencia y la dirección han colaborado en todo lo posible para aportar a buscar una solución a esta situación de estos campesinos ahora bien en el marco de eso por las preguntas que han hecho aquí algunos diputados yo no vengo en el ánimo de venir a discutir pero vengo en el ánimo de cumplir con la tarea con el trabajo que se ha encomendado a este servidor público y parte de eso es decir verdad de acuerdo a las investigaciones que se realicen entonces es cierto que en los momentos es cierto que en los momentos en que la dirección de inteligencia tenía un conocimiento de una intención de cerrar el puente sobre el terro eso se le ha reportado a la fuerza ¿por qué es esto así? aquí yo creo que algo no se ha dicho y como Jorge dice venimos de las mismas protestas Jorge diputado ya disculpen venimos del mismo lado pero es muy distinto para la seguridad de las personas para el tránsito en la zona un puente a una calle abierta el puente sobre el río Térroba además es crucial para este país porque por la frontera sur alimenta la vía principal usted puede salir de Paso Canoas y tiene dos salidas principales para futores por ejemplo pero al pasar por el Térroba es una vía no hay vía al Térroba al puente Térroba y por eso es una situación que afecta producción importación exportación producción agrícola tránsito de turismo tránsito de personas tránsito de familias y es un sitio medular que se ha monitoreado de que las de que se ha mantenido de que las protestas se hagan como debe ser dentro de la ley como debe ser un derecho pero que se hagan sin intervenir y sin bloquear un puente que si bien el 16 no hubo la cantidad de gente que ha habido en ocasiones anteriores a raíz de este conflicto social pero ya hubo oportunidades donde durante tres días durante 72 horas tuvimos el puente cerrado intermitentemente intermitentemente nada más por la presencia policial pero si no hubiese presencia policial se veía obviamente que el puente se mantenía cerrado absolutamente y ahí si diputado Camacho eran kilómetros de filas con el agravante de que como dijo el compañero Andrade a veces uno no mide el ánimo de los choferes que están en la fila y en esas oportunidades tres específicamente nosotros tuvimos la amenaza de choferes que nos decían quítense ustedes perdón presidente tengo que decir lo que dijo un chofer porque está grabado quítense ustedes pendejos que no sirven para nada y dejemos a nosotros ir a abrir el puente y esas son las cosas que no se pueden permitir por la misma integridad de los manifestantes y de los civiles y de los oficiales del orden que están ahí entonces es cierto que nosotros hemos alertado cuando hemos tenido esa información también es cierto que en los momentos en que en los momentos en que por medio de fuentes ciudadanas por medio de fuentes ciudadanas porque ahorita quiero clavar la foto que hizo que el diputado Aguedas se ha tenido el conocimiento de personas armadas dentro de la protesta esto se le ha reportado a la fuerza pública y eso lo ha hecho la dirección de inteligencia y vengo a decir verdad eso se ha hecho y ha sido necesario hacerlo porque no se puede permitir tampoco que en una situación donde se desbordan las pasiones de varios lados haya gente armada civiles armados asusando a gente que está luchando por sus conquistas por sus derechos y que haya gente externa armada dentro de la propuesta eso se ha reportado también es cierto que por medio de fuentes ciudadanas cuando hemos tenido conocimiento cuando la dirección de inteligencia ha tenido conocimiento de que han asistido personas ajenas al tema y ajenas a la zona esto se ha reportado a las instancias políticas de mediación y de solución del conflicto y es verdad que desgraciadamente coincido con lo que ha dicho usted señor diputado que se desfigura la lucha campesina cuando viene gente de otros lados a meterse ahí a asusar eso no es bueno para esas mismas luchas pero ha sucedido es verdad y la misma gente mucha de la misma gente del campesinado de la zona es la que ha mandado las fotos de personas armadas de personas ajenas a la zona de personas ajenas al tema con presencia viniendo de muchos kilómetros de distancia de tal manera que yo no puedo permitir que se diga que el señor presidente ha mentido con lo que dijo tal vez lo dijo coloquialmente pero ha dicho verdad el señor presidente porque esa información se le ha dado con sustento se le ha dado con prueba y repito que lástima que eso se dé porque eso es dibujo de la lucha campesina legítima también se ha tenido un conocimiento de nuevo por fuentes de la zona ciudadanos en todos los meses en que ha transcurrido este conflicto las familias originales que se les reconoció desde un principio que tenían ese derecho porque estaban ahí cultivando la tierra en esas parcelas desde hace muchísimo tiempo como lo ha explicado el señor ministro esas personas a medida que se han ido atendiendo y se les ha logrado dar solución y no entro aquí diputado a valorar si se ha hecho bien a tiempo tardío o mal pero se les ha ido resolviendo la situación estas personas han sido relevadas por personas ajenas al conflicto inicial y eso se ha reportado ¿por qué? porque entonces nos ponen una situación como país como gobierno en donde se trata de solucionar a un número X pero se soluciona ese grupo inmediatamente se hace una manipulación incluso mediática y política para relevar a esa gente y resulta que hay otra gente llegando al conflicto por primera vez que quizás tenga una situación parecida en otro lado pero entonces hay que plantearlo en otra instancia pero esa gente ha sido relevada y eso ha sido detectado y la misma gente muchas de las personas a quien ya se les ha solucionado han denunciado eso y eso se ha reportado y esa es la realidad y no busco pelear con eso aquí el interés de todos es encontrar la verdad y creo que además de eso es defender la lucha campesina pero esa es la realidad de lo que ha sucedido y eso se ha reportado ahora sí quiero decir para terminar que es absolutamente falso que la ley se haya tenido algo que ver propiamente con el desalojo porque eso es materia judicial y eso es del estrado judicial en eso la ley no ha opinado ni se ha metido ni ha tenido ninguna presencia igualmente es falso que la ley haya estado presente en los hechos del martes 16 de febrero y la foto que usa el señor diputado con todo el respeto con todo el cariño de quien es mi compañero como es Gloria Riedas por eso lo digo de verdad yo no sirvo para la diplomacia yo quiero que usted diga verdad que fecha tiene esa foto en que fecha fue tomada diputado porque vean es una foto de un agente no encubierto de la dirección de inteligencia es un agente legítimo que han identificado que anda buscando los motivos de la conflictividad social en diferentes zonas del país para reportarlas para que se les busque solución eso es lo que la dirección de inteligencia en la gestión de derechos ciudadanos tiene que hacer andar precisamente hablando con la zona con las personas perdón recogiendo la información y llevándola a las instancias políticas a las instancias de mediación y negociación y a las instancias de ejecución de remediar los problemas sociales que tiene el país y ese agente no fue encubierto porque ese agente no iba a ninguna operación de crimen organizado ese agente fue y eran dos agentes y fue en el mismo día y fue al menos hace dos o tres meses por eso le agradecería mucho que pusieran la fecha porque no se vale decir que la DICE estuvo en el 16 en el puente porque la DICE señoras y señores la DICE no infiltra protestas ciudadanas porque son un derecho y perdón don Jorge usted dice que no pero es así yo quiero que usted diga porque usted viene aquí y dice nos hacían bueno pero no diga ahorita pero ya me voy a terminar me gustó yo lo pregunté que si era la DICE no le dije que estaba infiltrado esa fue la pregunta que le dice usted va a hacer el contexto señor diputado con todo respeto de que la DICE usted yo tengo las actas de esta sesión del jueves cuando se nos convoca el señor ministro de este sentidor y se dice que la DICE estuvo ahí presente y dentro de ese contexto se pone una foto de un agente de la DICE que hace dos o tres meses andaba recibiendo la información precisamente para tratar de ayudar a solucionar este conflicto social es y con esto termino parte absolutamente vital importantísima es quizás la mitad más grande del trabajo de la dirección de inteligencia el sistema de alertas tempranas y para eso de manera abierta no encubierta se debe recoger información de la conflictividad social y se debe llevar a las instancias oportunas tanto políticas como de mediación y negociación así es que yo quiero aclarar de que ahí no ha habido ningún agente de la DICE de manera encubierta ningún agente de la DICE el día de la intervención en el puente ni en los días anteriores cercanos ni desde esa fecha hasta este momento porque la inteligencia se hace diputado antes de los hechos yo creo que aquí tenemos que aprender un poco de inteligencia en este país la inteligencia se hace antes de los hechos no hay por qué ir y filtrar una manifestación ciudadana y eso la DICE no lo hace nuestra obligación es servir al país precisamente generando la inteligencia la información de valor agregado que ayuda a prevenir este tipo de problemas y si de todas maneras se da a tratar de solucionarlos por medio de la mediación y a la solución por el fondo del problema gracias señor presidente primero agradecer por responder yo le pregunté que si era gente de la DICE usted me ha dicho que decir si señor ahora yo si puedo decir con conocimiento que la DICE infiltra en los movimientos sociales y le puedo decir que los jefes de la DICE de hoy son los mismos de ayer y son los que han intervenido y han participado yo no sé el tiempo de Mariano Figuero espero que no Mariano pero los mandos los medios siguen siendo los mismos diputado es que usted dijo una sesión aquí por eso yo le hacía la pregunta con todo respeto usted dijo una sesión aquí el jueves que está muy decepcionado de la labor que está haciendo la DICE ahora no se refirió al pasado y yo lo que le estoy hablando de la moda es de la renovación que se está haciendo de inteligencia de la DICE son seis preguntas y se les va a Mariano las conteste por escrito y se las leen a la acta porque me parece que sí cuando cuando usted dice que sí efectivamente es que cuando usted dice por acción ciudadana por fuentes ciudadanas entonces está negando que existen a eso entonces está haciendo el patrimonio está parando con salario del sector público para caer en esa investigación para ofrecer las decisiones del presidente yo sigo creyendo que tienen que ver inteligencia que los estados tienen que ver inteligencia pero más manejadas que la han manejado nosotros lo siento yo por eso le dije que yo lamentaba lamentaba que eso ocurriera porque si los compañeros han sabido bastantes pruebas de que si había ido a entrar y salir se me dijo que el presidente señor de la República y los perdón termino aquí nada más diciéndose que lean el paro de la sala constitucional 2000-03-020 donde claramente dice cuál debe ser la acción policial en estos casos gracias don more nos quedan dos diputados tomamos nota de que don mariano recibió seis preguntas y nos hará llegar la discusión perdón creí que si no fue mi intención que si había gente de afuera si me lo permite por la verdad yo casi vamos con temas de pero es que la preocupación es que la pregunta en el contexto de lo que dijo el presidente que hay gente de San José que va a buscar camorra si claramente dijo que no era 30 años pero me preocupa que eso quede en el aire porque eso va a deslegitimar a la mucha campesina si hay datos específicos de quién cómo dónde cuándo bueno también esos datos son muy importantes hasta para la misma organización campesina para que sepan identificar a esa gente que no vale otra de esa policía entonces ¿tienen datos concretos? ¿de quién? la respuesta es que si hubo gente fuera de la zona hubo gente de San José hubo gente de Heria hubo gente de Cartago que llegó en varias de las ocasiones de las protestas anteriores sobre este mismo tema en el mismo mundo ¿pero ahora? ¿o el martes? el martes no señor pero el presidente no se refirió al martes ¿verdad? el presidente se refirió a lo que había ocurrido en las no mujeres pero la verdad el presidente dijo que había llegado gente a su usar el tema en la zona o utilizó otra palabra pero si hay gente que ha estado fuera de la zona y fuera del tema llegando consistentemente a su usar la protesta que se ha dado por el tema de Cháñez y eso es un hecho probado que se ha dado el diputado marco rondo y terminamos con un abrigo después de marco sí la verdad es que la verdad es que quedaron un poco de asesor acerca de lo que se ve y cómo se se ven las cosas es una vez en la que tal vez no estaba en el video porque había una pregunta que quisiera hacerles con ese video y creo que también a veces las cosas no se clarifican porque justamente no estuvimos las 24 horas para saber cómo se dieron los movimientos sino que tenemos acceso solamente a una parte de los hechos y que desafortunadamente es cuando se está materializando lo que hoy se reclama me hubiera gustado de que así como estuvo el video anterior circulando esto también hubiera estado un poco más presente en pantalla y que pudiéramos hacer observación de cómo eventualmente podríamos cuestionarnos algunos de los elementos que se está hablando uno de los puntos importantes sobre los que se ha hecho mención es de que había un movimiento incensante de extremo a extremo que se cuestiona de qué significa el movimiento incesante y si efectivamente hay o no obstrucción de la vía pero en esa imagen que presentó Fuerza Pública por lo menos me queda una pregunta inmensa si la persona que estaba a la mitad no estaría corriendo el riesgo si pasara un cabezal por ejemplo de ser atropellado y que eso al final implicara que al final se genera la obstrucción quiero hacer referencia a esto porque creo que nosotros estamos tratando de emitir juicios no con todo el elemento probatorio que nos permita poder encontrar la verdad de los hechos sino que simplemente hemos estado a expensas de algunos elementos que no necesariamente son los que muestran lo sucedido durante todo el lapso en que la situación se dio y eso lo quiero pegar como otra cosa que ya me empieza a generar todavía más dudas del trasfondo y de las cosas que pueden darse en este periodo sabemos que el problema inicia en el 2001 o sea que no es un asunto bueno 91 todavía más atrás de la humanidad que dirían es un problema que tiene una data bastante bastante larga y que desafortunadamente como muchas cosas le están correspondiendo a este gobierno tener que ofrecer respuesta y sin embargo hay una participación institucional en donde hay algunas cosas que ya tenemos que empezar a generar unos cuestionamientos por ejemplo el IMAX tiene 80 subsidios para familias afectadas estamos hablando de 80 que se está dando en estos momentos resulta ser que en el 2014 en esa finca habían solo 60 familias y el día de hoy según informes que tengo por acá hay 100 significa que hay una movilidad que genera algún nivel de interés porque también hay 34 familias a las cuales se les ubicó en un albergue temporal y que dicho sea de paso algunas de esas familias ya no están pudiendo tener acceso a a las a los plantillos que tenían porque están siendo utilizados por algunos otros que han venido ocupando sus lugares todo eso empieza a generar el cuestionamiento de qué es lo que hay de esta fondo porque también hay otra cosa según información que tengo por acá de que existen algunas intervenciones algunas coacciones que han manifestado algunos de las familias que en estos momentos están sobre lo que representa su actuación en esta zona en muchas palabras a la conclusión a la que yo llego escuchando lo que hemos escuchado por largo rato y con el poco espacio que nos está quedando nosotros para poder tratar de extender un poco más estos acometos y con la información que por otro lado poseo me queda la inmensa pregunta cuál es el lado de la moneda que estamos viendo en realidad estamos ante la moneda cada vez me convenzo de que efectivamente estamos ante la moneda en otras palabras tenemos dos caras de las cuales estamos viendo y en ese sentido yo creo que empezando porque esta comisión ni siquiera tiene la capacidad de negar investigación sobre el tema de seguridad lo único que nos queda pues es esperar que los protocolos hayan que cumplir porque los protocolos también nos llevan a que si existe algún dolo de parte de algún funcionario de la fuerza pública el protocolo tiene que culminar hasta que se demuestre de que hay un error que debe de ser sancionado cualquier cosa que hagamos nosotros acá será solamente juicios de valor porque no tenemos el elemento probatorio para que podamos llegar a conclusiones claras contundentes pero hable todo que se aplique en todo y por todo a la justicia en amparo de los derechos de los compañeros que día a día ponen su vida a expensas de cualquier situación por la defensa de la seguridad de este país y que nos incluye a nosotros de manera individual y obviamente de manera colectiva en ese sentido creo para ir terminando porque se los recuerdo por mucho tiempo y generando conclusión que lo que hemos visto acá solamente nos genera lagunas que nosotros como ayudadores de manera responsable no podemos utilizar para crear un juicio de valor que no esté sustentado sobre prueba que podamos convertir en argumentos irrevocables en esa línea lo único que quisiera es pedirle a los compañeros de fuerza pública que nada más nos informen cuáles son las actuaciones finales si en algún momento hubiese algún indicio de que hubo una mala actuación de parte de la fuerza pública y si nosotros no confiamos en nuestro propio estado perdón no deberemos estar bien muchas gracias 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 para cerrar la sesión tiene la palabra don Avelino Gracias señor presidente saludos los compañeros diputados y compañeras diputadas igualmente saludo al señor ministro diputado Andrade don Avelino que avisa los señores funcionamos las personas que me acompañan he venido acá hoy porque porque este tipo de conflicto en algún momento también se ha dado en la provincia por una otra razón se ha dado y la policía tiene que estar con eso quisiera decir que cuando se dijo que hay líderes violentos bueno la violencia solo va a generar más violencia eso está totalmente claro pero yo creo que en este conflicto se juntan varias se juntan variables diversas que son las que calientan el clima con tanto olvido de estas zonas zonas sur sur zona norte y lo que yo le llamo en el discurso hemos quedado la constatriz que olvidada no se descarta que vayan estallando uno con la otra la otra y no se descarta que estallen varias las mismas veces ese es un tema que hay que ponerle mucha atención porque finalmente todos somos afectados vivimos en un sistema cuando yo aprieta la burbuja en un lado la cabecera deja ver todo esto un descontento en el pueblo yo diría que hay un problema desde la raíz y en tanto no se le busque solución al problema del fondo al problema de la raíz a la raíz del problema estos esos problemas estas situaciones y estos conflictos se van a secretar yo creo que ahí hay reclamos de derechos no pagados por años que la frustración lleva muchas veces actuar más con la fuerza que con la mente los campesinos del sur reclaman derechos es Costa Rica también es Costa Rica y hay que atenderlos hay que escucharlos por humilde que sean los ciudadanos nuestra constitución garantiza igualdad de derechos para todos y hay que ponerles atención